Lo bueno del campeonato es que tenemos una derrota. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ronda 3, Dimitri, los instantáneos, bueno con 3, vale. Bueno, al tener esta podríamos no hacer múligas e ir tirando de… Bueno, y como esta tiene que entrar girada, pues tampoco nos cuesta nada. Voy a ver. Mujer. Pude salir del bosque, isla, isla o bosque. No. 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 ¡Vamos! Muy bien, a ver si no tiene un menos tres, o un destruir criatura, prisa, vale, a ver Tenemos cinco manas, encantar criatura, menos 4, o sea, podemos bajar una y guardar, tiene destello, destello es como si fuese instantáneo, con lo cual lo va muy bien, aunque si atacamos ahora realmente nos da un poco igual, anti maleficio, no sé si quiere decir que no le podemos hacer nosotros, ah, vale, los oponentes, perfecto, muy bien, y atacamos, eh, se ha dolido, eh, encima, como tiene anti maleficio, no nos puede echar conjuros, perfecto, en este momento está en 9, 9, 1, y atacamos, wow, vamos, 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 o ha salgo ya, o hemos ganado, a mi me hace, vale, esa la hace para defenderse, encantar criatura, las criaturas tienen menos cuatro, menos cero, vale, ya no puede atacar, y la criatura tiene menos cuatro, el marcero roba una carta, bueno, esto si nos sacase alguna potente, vamos a tener que aguantar un turno más, obviamente, así que, dos, venga, pues atacamos, muy bien, esa es destruida, a ver que nos baja, va a seguir haciendo puntos de daño, tiene prisa, escuta dos, bueno, no nos está haciendo nada mal, vale, bien, lo hicimos, perfecto, perfecto, oh yeah, y 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